Esto es Informativo New York. Bueno, le anunciábamos que en breve estaríamos y ya vamos a conversar con el concejal Idanis Rodríguez, pero candidato a defensor del pueblo. A Idanis no hay que hacerle mucha presentación porque todo el mundo conoce su accionar. Un joven que desde los 12 años, porque no es una pose lo que tiene Idanis en la defensa siempre del pueblo. Nosotros que sabemos su historia, conocemos que Idanis Rodríguez desde su joven de los 12 años ya tenía inquietudes de lucha y así se ha mantenido todo el tiempo sin bajar la guardia en defensa de los intereses del pueblo. Para mí que conozco su historia, lo hemos tratado, pues es una enorme satisfacción conversar con un hombre que no tiene pose buscando una candidatura, sino que nació así. Eso es su sentir, eso es su formación. Así que vamos a darle de inmediato los buenos días a Idanis Rodríguez aquí en Informativo New York. Buen día, Luciano. Buen día. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. En felicidad, en armonía, entendiendo de que hoy nosotros tenemos una gran responsabilidad, que es encarnar lo que es un deseo de una gran comunidad que dice, nosotros estamos en Nueva York, no somos arrimados, no estamos mendigando. Hemos contribuido grandemente desde que llegó el primer dominicano en 1613, que es Juan Rodríguez, que se convirtió en la primera persona que se estableció en Nueva York, que no era indígena. Luego, 7.000 dominicanos entraron por Ellis Island en el 1887. Y luego un grupo más pequeño estaba viniendo durante la época de la dictadura de Trujillo y ante la caída de la dictadura. Entonces comenzamos a venir más, un número mayor. Y hoy somos una realidad de que tu programa está aquí, se puede estar viendo en cada municipio, barrios o provincias de nuestro país. Y hay una conexión. El dominicano va muy bien. Venimos del país a Nueva York y la gente no se da cuenta. Así que, Idanis, ¿qué es un defensor del pueblo? Defensor del pueblo es... ¿Cuál es el papel en sí del defensor? El papel del defensor del pueblo, que es algo que está inscrito en la constitución de la ciudad de Nueva York, lo que se llama el charter, se establece como la oficina que se encarga de garantizar que todas las agencias de la ciudad deben de proveer el servicio, los servicios y respeto que se merecen. HPD, cuando las personas llaman porque hay complaint de calefacción, no hay agua caliente, Lando no hay arregla. Esa llamada que se hace al 3-11, se supone que inmediatamente un inspector de HPD le debe dar seguimiento. ¿Qué hace un defensor del pueblo? Que se asegura que esos inspectores no dejen ese complaint en el aire. Dueños de negocios que tienen restaurantes, el departamento de Consumer Affairs, la policía, salud, baile a 25 y 30 tickets. En vez de darle una advertencia a ese pequeño negociante para que mejore esa condición. Entonces yo creo que tenemos esa gran responsabilidad de supervisar, de vigilar cómo funcionan las agencias. Departamento de Educación, nosotros luchamos en nuestro país por el 4% de la educación. En la ciudad de Nueva York, del presupuesto que tenemos de 85 mil millones de dólares, 22 mil millones de dólares son para la educación. Sin embargo, la gran mayoría de las escuelas donde van los niños latinos, afroamericanos, son niños que cuando comienzan en sexto curso, están tal vez en segundo o tercero grado cuando se compara en lectura, matemática y ciencia. O sea, es una gran responsabilidad de nosotros asegurar que cada una de las agencias de Nueva York deben de proveer todo el servicio. Esa es la primera y yo diría una de las más principales responsabilidades. Sí, me ha denunciado esto, pero me gustaría tres objetivos. ¿Por qué le nace a Idanis Rodríguez? Decir, bueno, yo quiero ser ese defensor del pueblo, aunque ya me anunciaste las características fundamentales, pero ¿cómo nace? ¿En qué momento consulta Idanis con su gente, con su equipo, con su familia, para seguir dedicándole un tiempo grandísimo a lo que viene siendo un pueblo? Y a veces, el descuido no descuido, sino sacrificar en ciertas partes a la familia. Claro, la familia está invirtiendo y la familia es tensa porque nosotros somos tres hermanas y hermanos. Y es la diferencia que yo digo de aquello que se confunden y hace un cálculo de erróneo. Porque todavía hay personas que dicen, esas elecciones, el que quiere crear dudas, lo que dice el dominicano, ustedes que lo están escuchando, no votan. Los dominicanos nos ven como un grupo que son indocumentados, con green card y unos cuantos ciudadanos. Mi familia es un ejemplo de lo que es la mayoría de la familia de nosotros. Vinimos con green card, yo vine en el 83, yo me hice ciudadano en el 2000, yo hacía mis grandes contribuciones teniendo una green card. Ahora, en mi familia actualmente, todos los 13, hermanas y hermanos, somos ciudadanos. Los sobrinos han nacido aquí, los hijos de los sobrinos han nacido aquí. Y es un número que la mayoría de la persona que no conoce nuestra familia no lo sabe. Entonces, ¿de dónde nace? Ante un llamado, una inquietud de personas alrededor del círculo que dice, pero lo que yo he estado haciendo, lo que tú has estado haciendo, Idanis, es prácticamente asumir el rol de un defensor del pueblo. Y yo no lo aprendí en Nueva York, yo lo aprendí con los padres jesuístas. Yo lo aprendí cuando estaba en la última pastoral juvenil, donde mi hermana, Soyla Cruz, Soyla Rodríguez, que se graduó de la Ucamaima en el 77, haciendo la tesis junto con Apolinar Ramos, que todavía es el gran locutor en Santiago. Polo y Soyla y Angélica, otra compañera de ellos, de Moca, hicieron la tesis junto. Y desde ahí, recuerdo la última pastoral en el seminario, dice que había un Cristo que se parecía a un Che Guevara, con un rostro y un pelo bien rebelde, y el título era Cristo Liberador. Entonces, cuando yo hablaba, por ejemplo, hace como tres días, con el obispo Diomedes, de Mao, cuando yo comparto con el obispo Freddy, de Santiago, o cuando comparto en el pasado con Plinio, que dirigía el Centro Espiritual de Moca, Napoleón, que era un padre de Moca, de la Iglesia Católica, ahora es uno de los líderes de la Iglesia Metodista en República Dominicana. Yo vengo a ese trabajo, donde yo aprendí que el papel de un buen cristiano es trabajar para que la tierra se sea, sea lo más parecido a lo que usted entiende que es el cielo. No hay que esperar a que a usted le digan, y Danis, a usted le queda un mes de vida para usted dedicarse a hacer la obra de caridad. Hágalo ahora que usted tenga salud. Trabaje para que la sociedad sea un mejor lugar para la presente y futura generación. Entonces, yo le doy gracias a todo lo que han influido en mi vida, en mi concepto, en mis valores. A un padre que creó una familia pobre en lo material, pero multimillonario en los valores espirituales. ¿Qué me preparó? Para que hoy, a los 53 años, yo pueda decir, tengo 40 años de activismo comunitario. Lo comencé en mi República Dominicana. Nací en el Hospital de Moca, me crié en la Chiva, le hice al medio. Vine a Nueva York en el 83, lavé plato, fui taxista, trabajador de factoría. Me gradué en el 93, maestro por 13 años de escuela High School, cofundador de la Escuela Gregorio Luperón, la Escuela de Salud. Diez años de concejal, siendo un concejal que dirigí primero el Comité de Educación Universitaria en primeros cuatro años. Ahora ya voy para mis seis años dirigiendo el Comité de Transportación. Los que me han preparado con mis valores, con mi formación, con mi experiencia profesional, para ser el próximo defensor del pueblo. No solamente algo que yo lo quiero para mí, sino para cada uno de ustedes también. ¿Cómo se siente, Danis Rodríguez? Porque observo que todas las encuestas que se han hecho, pues, te dan como ganador. ¿Qué se siente cuando ya casi, casi, faltando días, las encuestas te dan como ganador? ¿Y qué puedes recibir más de ese sector o esos sectores en los cuales tú has trabajado? Me siento en felicidad, me siento en bendición de Dios. Como persona creyente, me levanto todos los días pidiéndole a Dios que me ponga desde un lugar donde yo pueda servir. Pero también sé que el ser humano, a partir de que Dios nos dé la oportunidad, también tenemos que trabajar duro. Y como un campesino que soy, que eché día en la tierra donde está el aeropuerto del Cibao, cuando nos pagaban un peso y diez centavos, y daban tres pan con pica-pica al mediodía. Yo sé que cuando usted va a trabajar, usted no solamente puede pensar cómo comenzar, sino que tiene que verse cómo usted termina. Las elecciones se ganan el 26, el martes próximo, donde usted puede votar desde las seis de la mañana a las nueve de la noche. Yo le pido a ustedes que cada uno de ustedes asuman este proyecto. ¿Quiénes pueden votar? Porque en esa es una confusión que tenemos que aclararla. Hay personas que cuando yo voy en Brooklyn o a Queens me dicen, ¿y cómo yo pudiera votar por ti? Si usted es ciudadano, si usted está inscrito para votar en las elecciones de Estados Unidos, no importa si usted vota en Stating Island, en Brooklyn, en Bronx, en Queens o en Manhattan. Usted va a ir el próximo martes a votar en el mismo lugar que usted ha votado anteriormente. Y si usted es un votante nuevo y ya está registrado, ya le llegó la tarjeta diciéndole dónde usted vota. Con ese ejercicio, en este fin de semana, cuando ustedes se junten en familia a jugar dominó, a compartir entre ustedes, con sus amistades, a una actividad del club, vive en Nueva York, asume este proyecto como es usted. Usted está en República Dominicana, usted está en Connecticut, usted está en New Jersey, usted no vive en los cinco condados para votar. Llame a uno de sus familiares, sus amistades que vive en Nueva York, dígale, nosotros queremos que tú vote por Irán y Rodríguez. Yo le prometo a usted una cosa, que siempre seré luchador y que nunca le voy a fallar. Y si un ciudadano americano vive fuera de la República Dominicana, ¿no califica para ir a la embajada a votar por el... A este momento no, ya el periodo pasó, ya el periodo solamente aquellos que podían votar por affidavit, aquellos que podían votar de esa forma, ese periodo pasó. Ahora, lo que sí yo sé es de que el proyecto que nosotros tenemos ha escalado, ha escalado de una forma donde tenemos personas de líderes de nuestro país. Miguel Mejía, que está en Santo Domingo, el equipo Abinader, Carolina, Hipólito, con que nos hemos reunido, el equipo de Danilo, el equipo de Lionel, los dirigentes de la Marcha Verde, dirigentes del equipo de Guillermo Moreno, dirigentes de todos los sectores, partidos reformistas. Nosotros también creo que lo importante es que toda la dirigencia de los diferentes partidos políticos, porque al dominicano nadie nos gana, en el deporte, la música y el deporte. Entonces, como políticos que todos somos, yo sé que estamos envueltos en nuestra competencia de cara a República Dominicana, pero de cara a Nueva York nos hemos unido. Y para mí... Por eso sucede que una prima mía me dice, primo, yo quiero que usted me confirme esto, me llamaron de República Dominicana que vaya a votar por Idanes. O sea, parece ser que esos sectores también, esos partidos, aparte de que están aquí, están haciendo el trabajo, ya decir, llámame a fulano en Nueva York para que voten por Idanes. Bueno, yo me... De nuevo, es la bendición que yo digo, que tenemos que vivirla cada día, aprovechar la oportunidad que Dios nos da, porque el proyecto ha escalado. El proyecto de Defensor del Pueblo de estas elecciones del próximo martes no son mías, no son de Idanes. Cuando el 26 nosotros estemos esperando los resultados y si ustedes me ayudan a votar, a buscar su familia de votar, nadie nos gana estas elecciones con la ayuda y la bendición de Dios, porque va a ser el día antes de nuestra independencia. Nosotros tenemos toda nuestra oportunidad a estar celebrando esa noche y levantando el 27 de febrero, celebrando nuestra independencia como un triunfo de los dominicanos, como también va a ser de los latinos, de los afroamericanos, de los anglosajones, de los asiáticos. Yo voy a ser el defensor del pueblo de todos, pero si usted es judío, usted siempre va a estar conectado con su madre patria, Israel. Si usted es francés, usted siempre va a ser francés, aunque usted sea de Estados Unidos. Yo soy dominicano. Y estoy muy orgulloso de yo decirle a mi gente que los dominicanos que estamos fuera, los representamos con altura. Entonces, si usted vive en los cinco condados, asume este proyecto como si fuera suyo. Tenemos comando de campaña en Manhattan, en el 416 West de la calle 203. Intégrese. Estamos en Queens, estamos en Brooklyn, estamos en el Bronx. Lo importante es que usted sea parte de este proyecto para que demostremos de que los números de nosotros, por primera vez, se nos van a contar a nivel de la ciudad completa de Nueva York. ¿Será el primer dominicano que sería el defensor del pueblo de Nueva York? Bueno, sería el primer latino que ocupe no solamente el defensor del pueblo, que lograría tener un puesto a nivel de los cinco condados de Nueva York. ¿Y el primer latino? El primer latino. Ah, pero es importante entonces que todos los países que estamos aquí en Nueva York, pues votemos a favor. Claro, y esa es parte de las cosas que nosotros hemos logrado. En nuestro proyecto hay personas que están participando que son de Nigeria, que son de Bengali, que son de los otros países latinos, peruanos, mexicanos, colombianos, puertorriqueños. Nosotros tenemos el apoyo del reverendo Rubén Díaz, del concejal Fernando Cabrera, del asambleísta Carmen de la Rosa, del exasambleísta Adam Clinton Power Jr., del ex concejal Jaron Mosserrat. O sea, además de que tenemos una presencia del liderazgo de nuestro país, de República Dominicana, donde yo entiendo de que nosotros, los dominicanos, siendo un millón de los ocho millones y medio, nosotros siendo trescientos mil votantes, en unas elecciones que se ganan con setenta y cinco mil o cien mil votos, demostremos la fuerza. ¿Qué propuesta tiene y Danis Rodríguez cuando sea ya el defensor del pueblo? Que los inmigrantes se respeten, que tengamos una ciudad donde podamos demostrar de que todavía vivimos una ciudad de Nueva York que es segregada, que la educación de calidad de esta ciudad no es igual para los niños que nacen en una zona postal de la clase alta, en el Lope West Side o en el Lope East Side, en comparación de si nacen en una zona postal del sur de Bronx, de Washington Heights, de las comunidades de la clase trabajadora, de Staten Island, de Queens, de Brooklyn, nosotros tenemos una gran oportunidad de exigir, de demandar que la inversión que se hace de 22 billones de dólares para educar a un punto o un millón de niños en esta ciudad de Nueva York debe de traducirse en educación de calidad, donde las niñas tengan toda la preparación para hacer material universitario, para ser las ingenieras de construir edificios, no solamente de lujo, sino de renta asequible, que nuestros niños sean los doctores que se dediquen a curarnos a nosotros en esta ciudad. Entonces yo creo que educación para mí va a ser algo central, pero también nosotros demandar respeto. Nosotros vivimos todavía en una ciudad donde de los 10 mil puestos de liderazgo que hay en las diferentes agencias, solamente 200 son latinos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros vivir una ciudad que le demanda a Donald Trump que sea diferente y que no tenga una actitud anti-inmigrante cuando nosotros, que somos una ciudad liberal y progresista, nos acostamos todos los días, nos despertamos todos los días, teniendo las agencias del gobierno donde a nivel de liderazgo de los Deputy Commissioners no hay diversidad. Eso es algo que yo lo voy a enfrentar, voy a luchar de que en la ciudad de Nueva York se establezca igual oportunidad de trabajo, pero también ir con lo que le llaman igual cantidad de trabajo, igual salario también. No solamente para nosotros como dominicanos y como latinos, también para las mujeres que también no tienen las mismas oportunidades. observé que ayer, en el transcurso de esta semana, ha dado importantes declaraciones de defender a los taxistas. Háblenme de eso. Yo fui el 112 de Caddy Car Service, cuando un grupo de nosotros nos dedicamos y la formamos. Y luego, a partir de ahí, hubo un grupo también que de Caddy y de Seaman formamos Bailey Car Service. Mi primo Tito fue de los creadores de Seaman Car Service. Yo vengo de una familia de taxistas también. Mi cuñado todavía sigue siendo el One Ford y de Bailey. Entonces, yo sé lo que es de los trabajos que pasa un taxista. Cuando Ramón Orlando dice en su ocasión Nueva York no duerme, los taxistas son parte de lo que mantienen a Nueva York vivo. Entonces, hoy nosotros sabemos que esa es otra de las agencias que se debe de reorganizar, que le debe dar el respeto. Yo no pude lograr todas las cosas que deseaba cuando estuve al frente, pero yo sí logré que cuando la ciudad quiso poner de que el permiso para la licencia de un trabajador nuestro iba a ser solamente en inglés, yo lo detuve para que el examen que toma un taxista para sacar su licencia de manejar de chofer de TLC también lo pueda tomar en español. Yo logré de que cuando TLC proveía una reducción de dos puntos, cuando los choferes acumulaban multas y tomaban la clase de defensa, yo ayudé de que en vez de dos puntos son cuatro los que se reducen. ¿Se logró todo? No. Podemos hacer mejor si lo vamos a hacer. Y como defensor del pueblo, yo voy a abrir una oficina dedicada solamente a transportación para asegurarnos que los taxistas sean respetados y que nosotros también trabajemos para mejorar la transportación pública de los trenes y los autobuses. Una señora de 82 años que vive en Brooklyn, no la conozco, me llamó a través de la línea telefónica llorando. Y le digo, señora, ¿qué pasa? Me dice, estoy llorando de alegría. Yo quisiera que un día usted me traga a Aydanis Rodríguez, quiero conocerlo, porque mi primera casita me la regaló Rafael Corporando Los Santos. ¿Cómo surge ese sentimiento de que se reconozca Rafael Corporando Los Santos con una calle aquí en Nueva York? Yo siempre soy de los que creo que las oportunidades se deben de aprovechar. Yo soy parte de nuevo, yo era parte de los círculos de estudio en nuestro país. Yo vengo de una formación progresista, yo vengo de un trabajo donde yo he visto que hay personas que han tenido la oportunidad de estar en un liderazgo y no lo saben utilizar. Y la gente parece que no se da cuenta que ser revolucionario hoy es ser honesto y ser honrado. Entonces, con esos valores, yo soy de los que creo que tenemos que aprovechar y es lo que yo he tratado de hacer, de usar uno de los derechos que yo tengo como concejales de los ciertos poder que uno tiene, que es poner los nombres de alguna calle. No puede ser solamente que sea en el país de nosotros cuando nuestra gente va de vacaciones o en este momento tu audiencia que está allá anda manejando y mira los nombres de la Chulchi, de la Ortega, C, de la Lincoln. Entonces, y los nombres de personas nuestras que se dejen en Nueva York cuando nosotros no estemos para los niños, las futuras generaciones y es por eso que yo me he preocupado por dejar nombres. No todos tienen que ser de presidentes o de grandes líderes internacionales. Hay personas que yo se les he puesto de Manolo Tabárez Justo en la 181 y San Nicola. Las hermanas Mirabal, 169 y Amsterdam. Pero también pusimos la de Luis Díaz en la 165 y Amsterdam. También le pusimos la de Freddy Veragoico en la misma, en un bloque donde está Corporán en la 175. Y yo creo que Corporán fue una persona que viene de la pobreza que yo viví. En mi casa recuerdo una vez que la casa se quemó y nosotros vivimos lo que fue toda una comunidad del centro vocacional, dieron blogs de otra persona, Federico Alba que era dueño de las 2.000 tareas de tierra donde está el aeropuerto, donó las ventanas. Entonces, de la misma forma que nosotros hoy podemos decir que a mis 53 años mi familia se ha beneficiado por personas que son caritativas, es mi responsabilidad reconocer a ese tipo de personas. no tiene que ser perfecto, pero cuando una persona viene de la nada y utiliza las 12 horas de producción de televisión para conectar a las grandes corporaciones del país, a los donantes y poder proveerle nevera, estufa, construir una casa, canasta de Navidad, nadie que no haya vivido esa pobreza como yo la viví puede imaginarse el impacto que tienen esas donaciones. A propósito, ¿qué impacto ha tenido Ydanis Rodríguez cuando hace ese contacto directo en alguno de los condados de aquí de Nueva York y alguna gente que se acerca, ¿qué le dicen esas mujeres, esos hombres, esos jóvenes, Aydanis Rodríguez cuando habla con él? Mira, lo primero es que yo aprendí algo en la vida, la humildad y la honradez lo practico, como dijo Mojica de Uruguay, cada persona escoge su definición de felicidad, yo me siento cómodo con quien sea que yo comparta, puede ser de la familia más pudiente de nuestro país, puede ser de los grandes mandatarios, pero yo sé a donde yo pertenezco y yo pertenezco a la familia más pobre, yo pertenezco al lavaplato, yo pertenezco al que trabaja en un taxi, yo pertenezco al que está trabajando multiservice, las personas que están trabajando en un hotel arreglando las camas, entonces, como algo que alguien que he practicado la humildad, de nuevo, no la tengo yo, la líder de mi familia es Soyla Rodríguez, que es mi hermana mayor, que se graduó en el 77, que trabajó cuando se formó con Ani, que vino aquí y trabajamos junto a la escuela Gregorio Luperón, en mi familia la voz del comando la tiene ella, yo sigo la pauta que ella ha trazado, entonces, cuando una familia me para y me dice y Ani, sigue luchando, hay personas que creen que yo trabajo en la televisión, tú eres la persona en la televisión, yo no, porque una vez por semana, además de estar presentes en los canales nuestro dominicano, yo he estado en promedio una vez por semana en Telemundo y Univisión, luchando, porque los trabajadores de Dominopis en el tiempo de fría había que luchar, luchando cuando en Arizona pusieron las leyes anti-inmigrantes, luchando para que los trabajadores del aeropuerto de la Guardia y del Kennedy se les permita ser parte de la unión y que se aumenten el salario, luchando para formar la escuela Gregorio Luperón y yo lo hago no como un sacrificio, yo lo hago porque mi felicidad. Eso decía que es una cuestión de vocación, no son poses, son vocación. Claro, y ahora que tengo dos niñas de seis y doce años. ¿Qué te dicen ellas cuando te ven en televisión? Papi, te ven. Yo tengo una bendición de estar creando una familia con mi esposa, Cristina Meléndez, que a diferencia de mi caso que me nací, me crié en Santo Domingo, vine aquí a los dieciocho años, ella es una joven creada por una madre soltera que la preparó, la envió a la Universidad de Cornell a hacer su licenciatura, dos maestrías de la Universidad de Colombia. Mientras yo estoy en esta competencia, una inversión que hace la familia completa, como tú decías, las niñas invierten tiempo en lo que a nosotros nos gusta hacer como familia. Ella también, ella está haciendo su doctorado en la Universidad de UPenn en Pensilvania. O sea, yo tengo de nuevo mi primera felicidad y armonía en yo poder decir que mi familia, las niñas que nosotros estamos creando, le estamos creando con los valores de servir en lo que ellas escojan hacer. Si van a servir a través del arte, si van a servir a través de la cultura, si van a servir a través de cualquiera de áreas que ellas escojan hacer, pero de la misma forma que nosotros, en mi familia, nos hemos creado con la vocación de servir a los demás, porque yo sé lo que es la humildad y el valor que se tiene. Estoy creando así a mis hijas. En un minuto, en 30 segundos, dígale a ese país, a estos aquí en los Estados Unidos, a estos condados, ¿por qué ese voto es necesario para Edanis Rodríguez? El voto de las elecciones del próximo martes 26 de febrero es muy importante para todos nosotros. Yo voy a utilizar la oportunidad, si Dios me la da, de seguir sirviendo para que nuestra gente sea respetada, para que ustedes y nosotros juntos tengamos por primera vez una voz a nivel de la ciudad de Nueva York. Le pido que votemos, no importa en el condado que usted viva, si vive en la ciudad de Nueva York y ha votado anteriormente o se registró y ya sabe dónde va a votar en estas elecciones, con tu voto nosotros vamos a demostrar que vamos a ganar las elecciones del 26 de febrero como defensor del pueblo. Gracias. Gracias, Edanis Rodríguez. A ustedes, amigos y amigas, muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros en Informativo New York, recordándole que simultáneamente transmitimos para República Dominicana en los canales anteriormente mencionados. Conoceré la verdad y la verdad os no hará libre. Que Dios bendiga a la República Dominicana y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Buenos días. a la República Dominicana